Música Hey compañero, que tal? Si estas pensando en comprar un auto, camioneta nueva o tal vez estas pensando en renovar a la engreida de la casa pues hemos llegado al lugar ideal, al lugar preciso, al Expo Motor 2019, me han contado que hay un montón de carros a precios realmente increíbles, así que acompáñame, vamos Con gran expectativa y esperando recibir a 10.000 visitantes, se inauguró Expo Motor Huancayo 2019, evento donde encontrarás las mejores marcas del mercado automotriz con lo último en tecnología vehicular y a precios de liquidación Hoy estamos inaugurando el Expo Motor, un evento que busca renovar el parque motor de la ciudad Hemos invitado a todas las marcas que operan en el Perú, para que puedan venir a Huancayo a liquidar sus vehículos del año a precios de oferta Genial, que tipo de marcas vamos a poder encontrar en esta feria? Prácticamente todas las marcas que operan en el Perú, tenemos Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Ford, Volkswagen, Aval, casi todas las marcas Americanos, europeos, chinos, de todo estoy viendo Si, hay americanos, europeos, chinos, coreanos, no? Y además al precio que gusten, hay carros de China que están, autos de 7.900 dólares con garantía a 5 años, no? Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, la oferta integral de Expo Motor incluye todas las gamas y precios de los vehículos que se comercializan en el país Para que los asistentes se encuentren en un mismo lugar, todas las opciones disponibles en el mercado y reciban asesoría de financiación, algunas de las marcas ofrecen crédito directo Las importadoras van a otorar crédito directo, también está Caja Huancayo que le va a ofrecer crédito a 5 años, a 8 años para renovar un vehículo La familia puede venir acá a Expo Motor con una inicial, mil dólares o 790 dólares, da su inicial, le aprueban el crédito y se va manejando su auto Me voy con mi carro del año Se lleva su camionetón o su auto o la camioneta para el trabajo o para el taxi o para renovar un station para la familia O la mejor 4x4, es decir, de acuerdo a la necesidad tenemos vehículos de todos los modelos y de todas las marcas en un solo lugar Stephanie, que tal? Cuéntame, que tipo de autos o marcas de autos precisamente representas en este día? Bueno, en esta oportunidad nosotros como concesionario oficial de Derco Center estamos trayendo a la ciudad de Huancayo y al Expo Motor de Open Plaza 8 marcas vehiculares de las cuales tenemos 2 francesas como son Renault y Citroën Esta vez hemos traído la marca Renault con 120 años en el mercado a nivel mundial También tenemos las marcas japonesas como Mazda, perdón Mazda es una de las marcas más reconocidas Aparte de las japonesas y francesas tenemos las marcas asiáticas En este caso tenemos la gama alta de Haval, que tenemos modelos SUV para cada necesidad, la altura de las expectativas Y también tenemos la marca Grapeball Grapeball viene para todos los segmentos, desde utilitario hasta particulares ¿Cuál es la ventaja de comprar un auto nuevo? Mira, cuando nosotros compramos un vehículo nuevo, estamos comprando no solamente el carro, estamos comprando la garantía del vehículo Ustedes pueden amar muchísimo los vehículos que ya tienen años pasados, pero que está perfecto Pero estos nuevos vehículos también conservan lo mejor de los vehículos de modelos pasados Y lo trae a un siglo en el que tú tienes otros tipos de necesidades y lo adaptas muy bien Entonces esa es la ventaja, además no solo te lo puedes sacar al contado Sácatelo a crédito, con todas las financieras que puedas Que nosotros trabajamos con todas las financieras, te lo puedes llevar de esa forma Perfecto, por favor la invitación final a todo el público de Paraguay Que pueda venir y disfrutar todo este Expo Motor 2019 Claro, por supuesto, invitamos a todos nuestros amigos de Parada Huanca a que puedan venir al Expo Motor de Open Plaza del 2 al 8 de octubre Tenemos descuentos, bonos de regalo y tenemos muchas cosas más para ustedes Y vengan aquí a Huanca Autos, porque si tú vienes justo de Parada Huanca, te llevas un super bono Te llevas un super bono, un super bono, solamente di, vengo de Parada Huanca y ya está Ya está, sales con auto nuevo Sales con auto nuevo, por supuesto, ¿quién no quieres auto nuevo? Se cuenta con todas las marcas y todas las gamas de automóviles europeos, americanos, asiáticos También participan empresas dedicadas a servicios de mantenimiento en tecnología vehicular Y también hay una amplia gama de motos para todos los gustos Señor Antonio, me han comentado por ahí que está buscando una camioneta Si, hemos estado viendo las camionetas, bueno en general todos los carros, pero me interesa la camioneta Muy bonita acá la Ford ¿Qué le parece que Huanca Yo desarrolla este tipo de eventos? Muy importante para poder llegar a todos, ¿no? Porque en realidad como las empresas tienen sus concesionadas en distintas partes Entonces no se puede ir, en cambio acá sí pues a todos los encuentras Huanca Yo es un mercado muy importante en cuanto a automotor se refiere, ¿no? Entonces solamente nos toca promover los vehículos acá en Huanca Yo Caballero, ¿qué tal? ¿Admirando los autos de esta gran feria? Sí, súper excelente están y habría que renovar el carrito que tengo Ah, muy bien ¿Cuál importante es un auto nuevo? Yo creo por la tecnología y también el sistema de combustible que es menos, no el consumo y es más fuerza Bueno, uno se siente mejor con ello Y aparte le hace mejor al medio ambiente, ¿no? De hecho los carritos antiguos son bonitos, un clásico Pero lamentablemente los gases tóxicos que emiten no son tan positivos para el medio ambiente Es otro rubro, ¿no? Y hay pocos también, ¿no? ¿Usted prefiere autos americanos, chinos, europeos? Yo americanos, un Ford o también el Honda, ¿no? Que es alemán, ¿no? Son clásicos para usted Exacto, así es Perfecto Invito a mis amigos de la región central de Perú a visitarnos acá en Expo Motor En el Open Plaza, en el primer piso En el primer piso, vamos a estar desde el 2 y hasta el 8 de octubre Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche Pueden ofrecer, van a, pueden comprar vehículos a crédito para pagar a 5 años, a 8 años, a 10 años Pero lo importante es que todos son vehículos del año y a precios de liquidación ¿Quién no quiere un carrito nuevo para toda la familia para salir a pasear? Una gran opción, Expo Motor 2019 Autos y camionetas a un gran precio Nos vemos en nuestra próxima parada ¡Suscríbete al canal!